Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por darnos este tiempo. ¿Por dónde quiere empezar, profesora? Mira que se lo pongo al revés ahora. ¿Por dónde quiere empezar usted? Bueno, me gustaría iniciar agradeciendo al pueblo panameño la confianza, el respaldo a la propuesta que hemos presentado, que es el Plan para la Vida Digna. Somos la única propuesta que ha sido presentada al conjunto nacional, que es una propuesta integral que llama a vivir dignamente, a crear las condiciones a través de una política económica dirigida al desarrollo nacional y social. Y agradecer también a todos mis activistas que a nivel nacional realizaron un trabajo indudablemente de esfuerzo, de sacrificio, de mística, de compromiso. Y creo que hemos impuesto una nueva forma de hacer política frente a chequeras y clientelismo, dignidad. Precisamente, esa chequera, frente a esa chequera y frente a esa dignidad, Maribel Gordón, en este despegue ya formal de campaña, luego de haber concluido una etapa de recolección de firma, ¿Por dónde piensa comenzar a atraer al electorado? O sea, ¿cuáles son los ejes temáticos que Maribel Gordón, bueno, dicho sea paso con su compañero de fórmula, Richard Morales, ¿cuáles son los ejes temáticos que ustedes creen o consideran atraerán al electorado? Bueno, yo creo que en este país lo fundamental es establecer una dinámica diferente al clientelismo que se ha impuesto en los torneos electorales y que hace que Panamá tenga la elección per cápita más costosa de América Latina. Para nosotros es importante empezar por los determinantes que hacen la vida saludable. Es decir, estamos hablando de las necesidades fundamentales de vida de la población, pero también del derecho al disfrute, al descanso, a lo que inició siendo el concepto pirámide de ese disfrute, el tiempo para el ocio, para la creación, para la recreación. Y ahí tenemos temas fundamentales como es, en lugar de hablar de crecimiento económico, como hacen todos los gobiernos, nosotros estamos hablando de desarrollo económico, que significa crecimiento con bienestar humano. Y hay que atender entonces los temas del acceso al agua potable, el acceso a comida sana y a costo justo. Estamos hablando del problema de la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social como derecho. Estoy hablando de la necesidad de una estructura del presupuesto nacional que se corresponda con los objetivos nacionales y sociales. Y eso significa adecentar, eliminar todo gasto suntuario. Estoy hablando de justicia ambiental. Estamos planteando la necesidad también de una gestión administrativa sostenible. Hemos planteado un presupuesto con enfoque de género. Y en ese sentido llamamos a los sectores productivos, a la micro y pequeña empresa, a los industriales, a los del sector agropecuario y agroindustrial, a sumarse a una propuesta en donde caben todos y todas y en donde se aspira como norte tener el Panamá, que no esté en las listas de sexto lugar con la peor distribución de la riqueza, de la corrupción, de la pobreza, de la precariedad, sino enterar a un proceso que permita la realización plena, la identidad cultural, el problema del deporte, de la cultura, del arte, como planteamientos que reflejen la calidad de vida que deben tener los panameños y las panameñas en este país. Profesora, buenos días. ¿Cómo le respondería a Maribel Gordón y su compañero de fórmula Richard Morales a esta parte de la población que quieren sectorizar o calificar a Maribel Gordón, a la candidatura de Gordón como una candidatura de extrema izquierda, a compararlas con gobiernos como el de Nicolás Maduro en Venezuela y del señor Ortega en Nicaragua? Como siempre hemos dicho, la propuesta es una propuesta panameña y la propuesta es una propuesta para resolver los problemas nacionales y los problemas fundamentalmente sociales. Si resolver el problema del hambre, de la falta de agua, 724 en este país, el problema del desempleo, de la informalidad, lo denominan como siempre ha sido el concepto. Son los sectores de izquierda los que están fundamentalmente estableciendo condiciones para la vida digna, para los derechos, para un estado de derechos, para una democracia realmente participativa. Nosotros siempre hemos dicho, estamos con Panamá, nuestra propuesta es una propuesta panameña, y mira eso, la necesidad del desarrollo nacional y social, resolver los problemas fundamentales de este país. Este es un país con riqueza, pero donde predomina en la mayoría de los panameños la pobreza, y eso no puede seguir siendo el orden de gestionar ni la economía, ni la sociedad, ni la política, ni la cultura en nuestro país. Pero profesora, ¿cómo lo resolvería? Creo que es lo mismo que vas a preguntar, porque a mí este tema probablemente nos motiva a todos y a los que nos están escuchando. ¿Y cómo Maribel Gordón encontraría ese punto de equilibrio? Porque sí es cierto que es una riqueza que impresiona, pero también es una pobreza que golpea en la cara de los panameños. ¿Cómo se busca, desde la óptica de Maribel Gordón, cómo busca ese punto de equilibrio? El equilibrio es fácil, el equilibrio es entender que la seguridad social, que es más que pensiones y jubilaciones, sino que es un concepto amplio del quehacer, constituye la base para generar una redistribución, una justicia social, una mayor equidad en el plano económico y social. Nosotros tenemos que ver a la seguridad social como inversión. Aquí se le quiere trasladar a costo, a gasto. Es una inversión y el país tiene obligatoriamente que caminar hacia esa inversión social. Eso beneficia a todos y todas y debe permitir ese equilibrio en lo que nosotros llamamos las posibilidades y las oportunidades de que el flujo circular de la economía funcione adecuadamente. Significa acabar con algunos obstáculos que están haciendo una situación de precariedad en nuestro país. Por ejemplo, toda la estructura de oligopolio en temas sensibles, como son los alimentos, los medicamentos, la energía. Hay que dar pie a una mejor distribución de la riqueza. Decía la OIT, el poder adquisitivo de los salarios en los últimos, en el 20 y 21, se ha reducido en 22.6%. La riqueza que se genera en este país, menos del 25% va a pagar al salario. Entonces, una sociedad que es inequitativa, es una sociedad que tarde o temprano tiene crisis profundas como las que estamos viviendo. Una crisis que es institucional, que es económica, que es social, que es política, que es integral. Y por eso hemos planteado la necesidad de un modelo que plantee la vida como el centro del quehacer social en un equilibrio armónico con la naturaleza. Es el planteamiento que tenemos de cómo hacerlo, caramba, una política económica que cuando define el qué hacer, el cómo hacerlo, el para quién hacerlo y los propósitos de las decisiones de política económica, esté mirando el desarrollo nacional y social y no los intereses particulares de uno a poco. Y te pongo un ejemplo. Esta es una economía profundamente hipertrofiada, un desigual desarrollo de los sectores, pero además el crecimiento económico se concentra en cinco actividades. Ningún país puede caminar hacia el progreso que denominan, hacia la innovación, hacia el desarrollo, en una relación que es totalmente hipertrofiada. Profesora, yo le quería preguntar, ¿cómo resolvería problemas tan puntuales, por ejemplo, el tema de la falta de agua en todo el país, el tema del problema de la recolección de los desechos? ¿Qué haría usted con la autoridad de aseo? ¿Qué haría con el IDAN? Cada cinco años los que pasan como candidatos nos prometen que van a resolver los problemas. Los que llegan, el que llega presidente, al final no resuelve nada, sino que se agravan los problemas. ¿Qué haría Maribel Gordón para revertir todo lo que nos han prometido hasta ahora y que no ha sucedido? Yo creo que lo primero es cambiar el enfoque. La recolección y disposición de la basura es un problema de salubridad. Aquí se quiere atender como un problema puntual. No entendemos que si no se recoge la basura y no se dispone adecuadamente esta basura, los desechos, el problema persiste. Entonces tengo que tener una visión de salubridad para atender este problema. establecido ese elemento, es necesario, por ejemplo, en el caso de la recolección y disposición, tenemos que establecer controles permanentes de cómo se recoge la basura. No es posible que en este país existan áreas donde pasa un mes y la basura no es dispuesta de manera adecuada, no es recogida. Se dice que el problema es de las tarifas. De que se paga poco, caramba, los que vivimos en San Miguelito y Maribel Gordón vive en San Miguelito, es una de las tarifas más altas que se tiene en la disposición de la recolección de la basura. Se plantea que el problema es de gestión. En San Miguelito la gestión es privada, no es pública. Entonces a nosotros nos lleva la atención. ¿Qué gente no paga? ¿Qué gente no paga? Yo creo que eso es importante señalarlo. Pero si el problema es de salubridad, yo no puedo decir a Maribel Gordón le voy a recoger la basura, pero a los 15 que viven al lado mío no. Porque eso genera dificultades. Por eso es que es un tema de gestión pública. Es un tema que tenemos que trabajar la disposición de los desechos con una probabilidad y oportunidad de transformación. Es decir, de reutilización. Hay que dar un ordenamiento también en la disposición de los desechos que no se hacen en Panamá. Tiene que valorarse como un tema ambiental. No podemos seguir con vertederos a cielo abierto porque generan contaminación. No es posible que una empresa no cumpla su función, le ponga una multa irrisoria y el problema continúa sin recolectar basura porque tenemos que entender algo. Para las empresas el problema es ganancia. Ese es su objetivo. Para el Estado la responsabilidad es de carácter social. Deténgase un segundito. Un segundito porque yo sí creo que... Y por eso, y yo lo dije y no tengo ningún reparo en decirlo con Maribel Gordón aquí delante de nosotros. Lo que a mí me gusta de la candidatura de Maribel Gordón es que uno, va a elevar el debate, no tengo ninguna duda de eso. Dos, va a poner a pensar a mucha gente. Tres, voy a usar un término muy coloquial, creo que va a revoltar a más de un candidato presidencial que se le ponga enfrente desde el punto de vista del intercambio de criterios. Pero, profesora Maribel Gordón, yo entiendo el razonamiento que usted acaba de dar de la basura. Pero fíjese, usted no habla de que hay que recogerla, que es un problema de salud, que yo no tengo nada que ver si los demás no pagan y el que sí paga porque hay que recogerla para que no, es que no debe haber vertedero de decirlo abierto porque contamina, sí. Pero todo eso, profesora Maribel Gordón, cuesta, todo eso cuesta. Recoger la basura, tratarla, el vertedero. Es igual que el tema del agua potable, que ustedes siempre utilizan el calquillo de que si quieres agua, ve y búscala el río. Pero es que no le queremos decir a la población que potabilizar el agua y llevarla hasta nuestra casa cuesta. ¿Cómo hacemos? Fíjate, ahí es donde hay dificultades. Cuando nosotros hablamos de gastos, hay gastos de inversión. El tema de la salubridad constituye un gasto de inversión porque tiene que ver con seguridad social. Tiene que ver con salubridad. Entonces yo no lo puedo valorar en términos de un costo como si estuviera comprando cualquier otro bien o prestando cualquier otro servicio. El Estado tiene que invertir y hay que hacer un ordenamiento. En algunos momentos se ha hablado de diferenciar tarifas dependiendo de los sectores sociales y la disposición de la recolección a fin de apoyar y fortalecer recursos para la disposición. Se ha hablado además de las posibilidades de que esta basura se constituya en un producto que podamos colocar en determinados espacios económicos para su transformación. Yo creo que esa es parte de la discusión que tenemos que realizar en términos concretos. Y lo mismo sucede con el agua. ¿Cuál es la principal pérdida de agua que tenemos? Aquella que se repara, que se pudo realizar en una semana, que no se realiza porque las cuadrillas de la edad han sido externalizadas y no se atiende por esas empresas externalizadas. Ningún derrame de agua que para ellos constituya un producto oneroso. Entonces quitaría el servicio externalizado, profesora. ¿Perdón? Eliminaría el servicio externalizado. Yo creo que hay sectores y servicios que tienen que tener un carácter público precisamente por lo que estamos hablando. El IDAN en sí, ¿qué haría con esa institución que sabemos que hasta ahora es ineficiente? Han hecho cosas que sí, han ido como mejorando, sobre todo en el tema de la recaudación y demás, pero todavía sigue siendo una institución ineficiente. Es ineficiente porque aquí provocamos crisis. Todo el proceso de privatización ha estado acompañado de una crisis provocada. Se deja, se le quitan recursos, se terciarizan elementos que deben tener un carácter público. Entonces, frente a ese panorama, ¿qué hacer de un IDAN? Efectivamente tiene que tener, y nosotros hemos planteado eso, la necesidad de una gestión pública que le estamos llamando sostenible porque entendemos que existen algunas actividades que ejerce el Estado que tienen un carácter social, un carácter de bienestar, de salubridad. A ningún panameño ni panameña, sea empresario o no, le conviene a un país que no reúna estándares de salubridad nacional. Profesora, pero nuevamente, yo voy a asumir por un segundo la teoría de que es un servicio público y el Estado lo debe dar. Pero igual, al Estado le va a costar. ¿De dónde va a salir el recurso económico para que el Estado asuma ese papel? Estamos planteando poder estratificarse tarifas, empezando por ahí como una fuente inicial de recursos. Dos, el Estado tiene que aportar y cuando aporta significa que en la gestión del presupuesto yo puedo eliminar todo gasto suntuario y trasladarlo al acceso de agua. Aquí hay gastos innecesarios en la estructura del quehacer público. Yo estoy hablando que tengo que tener una relación diferente, por ejemplo, con la ACP en la proporción de agua. Se está viendo, el diésel, la ACP, nosotros proporcionamos agua potable a la población panameña, pero lo hace como si fuera algo externo, al país. Yo creo que tiene que haber una coordinación en ese sentido. Creemos en la necesidad de atender de manera inmediata las fugas de agua. En este país no tiene por qué haber esa razón. Los recursos pueden provenir de excedentes canaleros, pueden provenir de un crecimiento económico, pueden provenir del adesentamiento del presupuesto nacional, pueden provenir de la estratificación de partida. Y si tenemos que llegar, por ejemplo, a establecer algún nivel de préstamo o cooperación internacional, lo tenemos que hacer dirigido a ese elemento. Aquí se pide deuda para pagar deuda y eso es lo que no puede ser. A ver, doctora Maribel, fíjense que cuando los gobiernos de izquierda llegan al poder, el Estado se robustece, se hace mucho más grande. La presencia del Estado es mucho más fuerte y vemos algún tema, algún tipo de decisiones que van a generar polémicas, pero que dentro del marco de la izquierda están bien vistos. Lo acabamos de ver con México y la nacionalización del litio, lo vimos en el 2008 con el sistema de pensiones en Argentina que era privado y su nacionalización en Argentina y saquemos a Venezuela de la ecuación. Usted acaba de hablar y de trasladar una queja sobre los procesos tercerizados de algunos sectores que deberían ser controlados en este caso por lo público, o sea, por el Estado. Si llega Maribel Gordón a la presidencia, Maribel Gordón le devolverá al Estado panameño el control de algunos sectores que están tercerizados por privados? Fíjate, el Estado no se robustece cuando llega a la izquierda. Si usted se va a los Estados Unidos hay un Estado robusto. Cuando se dio la crisis financiera el Estado intervino para rescatar al sector y a las instituciones financieras. Ese es un principio económico, no es si es de izquierda o derecha. ¿Qué pasa cuando hay crisis frente a un elemento y sobre todo cuando un elemento es de carácter social? Sesgarlo a un tipo de Estado y a otro no? Yo creo que es una valoración que es incorrecta, es imprecisa, el Estado siempre interviene. El problema y así lo hemos definido los economistas es dónde interviene, para qué interviene y cuándo interviene. En temas que son y deben ser considerados derechos, el Estado tiene que intervenir. Los procesos de privatización nosotros hemos sido claros y directos. ¿Qué ha pasado con algunas privatizaciones como por ejemplo cuando se privatizó el hipódromo? Allí no ha habido mayor cuestionamiento en función de qué tanto el Estado debe tenerlo más allá de una garantía de recursos. Pero un problema como las telecomunicaciones, el Estado panameño nunca ha vuelto a tener los recursos que tenía cuando existía el Intel. Una empresa grande, una empresa rentable. Yo siempre he preguntado y lo preguntamos los economistas, ¿algún empresario vende una empresa sólida y rentable, robusta como le denominan? Entonces la lógica hay que entenderla desde qué es lo que quiero atender. ¿Quiero resolver los problemas sociales? El Estado tiene una responsabilidad porque la responsabilidad del Estado es social, la responsabilidad de las empresas privadas es financiera. Son objetivos distintos. Doctora Maribel, cuando hablo de Estado robusto, hablo de la presencia del Estado, una presencia mucho más marcada, mucho más marcada, porque por definición la izquierda como tal, y no la estoy criticando, sino es un tema de definición, critica un modelo en donde el privado tiene una gran importancia, incluso por encima del Estado. No obstante, yo no estoy criticando, solo le estoy trasladando. Pero no me ha respondido. Te estoy explicando. Pero no me ha respondido. Usted, si llega a la presidencia, ¿le devolvería al Estado panameño el control de algunos sectores tercerizados a privados? Yo creo que es una discusión y donde es derecho, debe privar un criterio de rentabilidad social y no financiera. Pero te adelanto, Japón es un país comunista. No, de absoluto. Una alta presencia del Estado. Canadá ¿es un país comunista? No. Una alta presencia del Estado y sobre todo en los temas sociales. Hay que definirlo. Lo que pasa es que aquí se quiere tratar todo como si fueran iguales. Una cosa son los bienes y servicios de importancia primaria para garantizar vida digna y otros son los elementos que pueden estar y seguirán estando en eso que denominamos sector privado. Esa es la lógica que se debe imponer. No puede ser una lógica donde condene la vida que es lo que ha pasado. El país que más crece en América Latina y el segundo país más desigual de América Latina siendo un país rico. Profesora, perdón Melissa, adelante. Adelante Melissa. Me iba a preguntar. Aproximadamente 300.000 jóvenes votan en el 2024 por primera vez. qué va a hacer Maribel Gordón junto con su equipo para llegarle a este electorado y qué incluye el plan de vida digna para el 35% de la juventud de 35% hacia abajo para beneficiarlos. Sí, yo creo que no se trata como a veces se habla y dice bueno, vamos a hacer un plan de la juventud un plan de la juventud que está aislado del conjunto social y que no tiene disposiciones de recursos ni de normativa y que por ende queda en el olvido. Para mí la juventud tiene un papel fundamental y ese papel fundamental inicia con participar en la toma de decisiones. Aquí no se le consulta a los jóvenes. Aquí se ha desmantelado toda organización juvenil en todos los espacios incluyendo al estudiantil. El 13% de los jóvenes que está ocupado solo contribuye a la seguridad social. Es decir, estoy condenando a una juventud a que no tenga futuro en su edad adulta mayor. No se van a pensionar. Yo tengo una responsabilidad en ese tema. 20% de esa juventud no tiene empleo y el empleo que tiene no es digno. Hay un conjunto de población que está en el mercado laboral por problemas socioeconómicos. Aquí se expulsa de los colegios a un estudiantado y el Estado no hace nada. 46 por 100 46 mil jóvenes en los últimos años no están en los planteles educativos. ¿Y qué está haciendo el Estado? Pero además ustedes tienen derecho al arte, a la recreación, a la cultura, al deporte, a su realización. ¿Dónde están los espacios para que ustedes realicen eso? Si yo hablo de, por ejemplo, la cultura del barrio, donde podrían realizarse miles de jóvenes, no hay anfiteatros en nuestros países, en nuestras comunidades, en nuestras localidades. Si yo hablo del derecho a expresión como graffiti, son sancionados en otros países, ha creado licenciatura a ese nivel. si hablamos de los jóvenes, aquí se les estereotipa como nini, y qué bueno que me lo preguntes, tú eres mujer como yo, dicen la mayor cantidad de nini en las mujeres, caramba, nos ubican en la condición reproductiva, la condición del cuidado familiar. Muchas de esas chicas salen de los colegios para poder cuidar al adulto menor, al adulto mayor, perdón, a la niñez de sus hogares, porque ese es un hogar que no tiene los recursos para tener acceso a las comodidades y al control. Qué bueno que me lo pregunta, porque no es solo emitir cada cinco años el voto, eso es lo que le hacen a la juventud y se olvidan de ello. Pregunta obligada, profesora Dordón, porque me pareció muy puntual la pregunta de Melisa y muy puntual su respuesta y por eso, aquí hay uno que le molesta que yo diga eso, por eso es que yo digo que Maribel Dordón va a elevar el debate en esta campaña, eso es lo que yo opino, falta ver que me equivoque. No se equivoca, eso sí se lo aseguro. Profesora, usted ha tocado un tema que por razones obvias a usted le toca un botón, a mí me toca un botón, a Flor le toca un botón y a muchos de la sociedad, el tema de educación. Voy a hacer una valoración estrictamente política, podría estar equivocado o podría estar aceptado. En mi opinión, hay un sector bastante amplio de la dirigencia magisterial de este país que va a apoyar a Maribel Dordón, yo creo eso, creo eso, es lo que yo creo, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que hay un sector y hasta le puedo poner nombre y apellido de dirigentes educadores que van a apoyar a Maribel Dordón, dicho, y lo cual es legítimo, cuidado, no lo estoy diciendo como algo malo ni como algo bueno, es legítimo, cada uno apoya al que le dé exactamente la gana. Pero profesora, es la misma dirigencia de los educadores que tienen secuestrado el sistema, es la misma dirigencia que nos quiere seguir, nos quiere estar atascados en un modelo educativo del siglo XIX, es la misma dirigencia que se opone a revisar el sistema y es la misma dirigencia que no quiere que haya supervisión de lo que ellos hacen y lo que sí quieren es aumento salarial, ya tienen 900 dólares de su lado, que se lo dieron en tres gobiernos consecutivos, ¿no? ¿Qué hacemos ahí, profesora? Porque usted, mire, que usted dice algo que además a mí me activa, deporte, cultura, anfiteatro, canchas, pero estamos, fíjese, no educando, estamos formando en nuestras instituciones estatales de educación. Bueno, yo creo que aquí hay un problema de educación y que aquí se le quiere achacar la responsabilidad a un sector cuando el problema es integrado. Empezando, si yo no tengo un plan nacional de desarrollo, ¿a quién responde la educación? Se ha querido circunscribir la educación a un problema de gestión. ¿Quién gestiona la educación? Por allí alguien dijo, cuidado cuando se invierte en educación pública porque afectamos la educación privada. Ese no puede ser un criterio de nación. Se le quiere hacer una responsabilidad a un educador y se le, usted acaba de decir, 900 dólares le incrementaron a los educadores en algunas administraciones. ¿Sabe usted que los educadores eran los sectores profesionales con menor salario como profesional? Pero ya no lo son. Incluso hoy tienen un salario, un salario que no se corresponde con el costo de vida, alimentación y otros gastos necesarios. Vamos al problema. ¿Quién ha transformado la currícula, el currículo educativo? Han sido las instituciones, han sido los ministros, han sido los gobiernos, siguiendo una lógica que quita la responsabilidad, por ejemplo, en las escuelas y los colegios, de lo que nosotros llamamos el pensamiento crítico, la filosofía, la lógica, las materias que tienen que ver con identidad cultural. Porque se ha cegado la educación al reduccionismo de la matemática y no toda la matemática, la básica. Al reduccionismo del aprender inglés, un inglés funcional a un mercado, un inglés en toda la estructura que demanda una visión, no solo para la educación, sino para ser culto. ¿Quién es el responsable de las escuelas ranchos? ¿Quién es el responsable de las escuelas multigrados que existen aquí, cerca de la ciudad de Panamá? ¿Cuándo se ha cumplido la ley orgánica de educación de 1947 que se asignaba por lo menos el 6% del Producto Interno Bruto para educación? La responsabilidad es de los educadores, dicen, ah, porque hacen huelgas y se pierde clase. Primera información, Panamá está por encima del promedio de 10 clases a nivel mundial, por encima del promedio. ¿Qué hizo Finlandia? Y bien por abajo en las calificaciones, profesora. ¿Perdón? Y por encima del promedio de clases, pero bien por abajo en la evaluación mundial también. Claro, son pruebas estandarizadas que no miden educación, miden conocimiento de algunas áreas. Los insto a revisar la crítica que existe a las pruebas fixas y uno de los países que lo hizo, Finlandia. Cuando comenzó a estar por debajo dijo, nos salimos. Ordenemos educación, y cuando ordenó educación, ¿qué fue lo primero que hizo? Definir el objeto de la educación. Y apostó por el estudiantado. Apostó porque la niñez tuviera niñez. Apostó por una educación pública hasta el duodécimo grado, que hoy le llaman a la media, de carácter público, para que todos tuvieran la igualdad de oportunidades. apostó a entregar materiales educativos, transporte, comida, establecer jornadas de lo que llaman por allí lo extracurricular en la tarde, para tener igualdad de oportunidades, acceder a la sociedad en su integralidad, en la educación superior, en el mercado y en otras realizaciones. Entonces, yo creo que cuando vamos a hablar de educación, tenemos que hablarlo de manera integral, se quiere poner el tema en un solo punto, porque se quiere cuestionar organización, y eso es lamentable. Profesora, yo le quería preguntar casualmente, ¿cómo enfrentaría Maribel Gordón una paralización del gremio docente? Son un montón de gremios, creo que ahora van como por más de 20, cada día amanece un gremio distinto. ¿Cómo enfrentaría Maribel Gordón una paralización del gremio docente? Porque todos sabemos que ellos nunca están contentos con nadie. En la elección pasada, el actual presidente Cortizo nos dijo en una entrevista que a los gremios había que sumarlos, había que sentarse con ellos a formar parte de, pero vemos que igual lo hacen, o sea, las autoridades con los gremios, y aún así tenemos paralizaciones por todo y por nada. ¿Cómo lo haría Maribel Gordón para evitar que eso ocurra? Bueno, lo primero que diría es que por todo, sí, por nada nadie hace huelga por nada, es producto de una acumulación de desatenciones a diversos niveles. Pero ellos no se preocupan por también resolver las cosas que ellos pudieran resolver como docentes. Yo creo que hay un proceso efectivo que tenemos que ordenar, yo creo en el diálogo, el diálogo real, el diálogo directo, yo creo en cumplir los acuerdos, lo que pasa es que aquí los educadores y los diversos sectores del país, incluyendo a los empresarios que los están señalando, han planteado al gobierno se sienta, pero no cumple los acuerdos, y entonces hay huelgas para que se cumpla lo que se acordó y eso es una lógica irresponsable que ha sido la dinámica y la tónica de gobierno que no les interesa resolver el problema nacional ni social y en el tema educativo he caminado, me sentaré con ellos, conversaremos y creo que tenemos que establecer una ruta de trabajo que va más allá del problema coyuntural. En este país se dice el problema de la educación lo vamos a resolver en la infraestructura, crean un viceministerio, que es una carga de burocracia con alto salario y los colegios se están cayendo literalmente. La mayoría de las huelgas en los últimos días no lo han hecho los educadores, los padres y los estudiantes por colegios que son trampas de muerte. Pero ¿cómo es que hay escuelas en las que paralizan clases porque las sillas no las han reparado? ¿Cómo es que el inicio de año escolar la escuela arranca bien con todas las bancas en orden, con la escuela pintada, arreglada, bonita, y al final del año las escuelas están hechas un desastre, hay que volver a gastar plata, hay que volver a pintar, a reparar dónde estaban los profesores o qué educación le dieron a los estudiantes. Pero las escuelas no empiezan con bancas ordenadas, aquí aproximadamente hay 20% de los colegios que no inician ni siquiera con la infraestructura básica, los propios medios expusieron colegios que iniciaron y no tenían sillas. ¿Cuál es el colegio que inició ordenadamente? Colegios donde no se ha nombrado el primer día de clase a los docentes. Escuelas que tienen que esperar más de 3, 4, pasa el primer trimestre y aún no han llegado los estudiantes que se plantea es real. Flor, vamos con los oyentes. Vamos con los oyentes. La lógica de un gobierno que no... Nos podríamos quedar aquí hablando mucho de lo que... Profesora, ¿cuánto de impuestos se paga en Finlandia? ¿Estaría dispuesta a llevarnos allí para, por ejemplo, tener una mejor educación? Fíjate, aquí en Panamá el problema no es de impuestos y yo por eso he sido muy concreta. Aquí el problema es que hay una evasión de impuestos que es una carga seria para que el Estado pueda realizar sus actividades. 66% del impuesto sobre la renta a la persona jurídica se evade. 33% del impuesto sobre los bienes de ITVMS no llega al Estado. No es necesario. Bueno, vamos a subir la carga tributaria, ¿no? Cobremos y que los responsables paguen. Yo creo que hay que ordenar la carga tributaria y sí, lamentablemente en este país sí tenemos un sistema que es totalmente regresivo y cuando hay regresividad hay que caminar hacia la progresividad. Aquí el excedente canalero se está utilizando como parte de renta sustituta de la evasión de los impuestos. Eso hay que ordenarlo. Recursos tenemos están siendo asaltados por la corrupción y el negociado. 20% del gasto social en este país se pierde en corrupción. Rapidito, no contestó la pregunta respecto a Venezuela y Nicaragua. ¿Está de acuerdo con ese sistema sí o no? ¿Está buscando un modelo ideológico similar o cercano a Cuba, Nicaragua Venezuela sí o no? Yo creo que hay preguntas que no se responden en sí y no y eso revela efectivamente la falta de información. Yo soy una mujer de investigación. Soy una mujer que formula instrumentos porque es una de mis especialidades. Cuando algunas preguntas se cierran al sí o no tienen un sesgo. ¿Pero está de acuerdo con el sistema? Panamá es Panamá y lo he dicho. El modelo que se va a desarrollar aquí es el panameño si quieren saber de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Estados Unidos, de Finlandia, de Canadá, de otros países como política económica. Yo creo que tienen que preguntarle a esos países. Panamá es una formación social diferente. Tiene su identidad. Hay que seguir construyendo identidad. Lo que pasa es que aquí hay un sector minúsculo que propende la sumisión a un modelo, a un país como base de la tónica que se debe desarrollar en este país y eso es lo que no es posible. A los compañeros que están preguntando esas relaciones, cuando quieran nos sentamos, les explico qué es el comunismo, qué es el socialismo, qué es izquierda, qué es progresismo, porque aquí hay un cúmulo de desinformación y cuando me inviten podemos hacer una hora para hablar de ellos. Yo tengo otra también. Rapidito, ¿dónde va a poner a los personajes, llámese Saúl Méndez, Genaro López, que están siempre detrás de usted en su gabinete? ¿Dónde quedarían ubicados? Maribel Gordón, detrás de Maribel Gordón está el pueblo panameño, no son personajes, son dirigentes, han llevado al sindicalismo panameño al primer lugar en América Latina, han tratado un tema polémico, riesgos profesionales. Hoy en este país existe un reglamento, una ley de seguridad ocupacional producto del trabajo y la lucha que realizaron esos compañeros. En este país es el modelo de convención colectiva que es discutida, analizada y llegadas a consenso entre los trabajadores de la construcción y la CAPA, producto del trabajo que realizan esos compañeros, tienen sedes en todas las provincias de este país, realizan formación a sus compañeros, no solo sindical, hay un conjunto de trabajadores de la construcción que no tenían la educación básica, es decir, que no habían salido de lo que llamamos la primaria, ellos le generan esa oportunidad. Formarían parte de sus gabinete. En mi gabinete, que no es un problema de personas, porque es colectividad y ese es el problema que si alguien financió al presidente, le coloco en el Ministerio de Comercio e Industria para proteger el tema minero. Es un problema de una propuesta conjunta, allí van a estar los que tienen que estar los capacitados y por qué no en algún espacio donde haya la necesidad y tengan la responsabilidad compañeros obreros. No, Saúl Mendes, no, Genaro López, que tiene sus responsabilidades, pero por qué no un dirigente obrero, un dirigente gremial. Aquí se colocan a los dirigentes gremiales empresariales y no hay cuestionamientos. Caramba, quién tiene el país como lo tenemos. Profesora, lo que yo podría decir y tanto Genaro como Saúl son abogados. Profesora, usted como economista y el plan para la vía digna que es el proyecto de su candidatura, ¿qué subsidios revisarían y cuáles, por ejemplo, eliminarían en caso de llegar a ser gobierno? Fíjate, yo iniciaría planteándome por qué hay el subsidio. Aquí existen algunos subsidios que se los suman a los hogares cuando realmente son a las empresas, las estructuras oligopólicas y monopólicas, el tema del tanque de gas. Es porque hay una estructura oligopólica y entonces le tengo que cargar un subsidio. Mientras no se resuelvan algunos problemas, tenemos que mantener algunos subsidios. Lo que debemos caminar es a generar fuentes de empleo, empleos dignos con salarios justos. Y yo he planteado que hay tres posibilidades fundamentales en la generación de empleo. Los sectores productivos y apuesto al agro y apuesto a la industria y la agroindustria. El sector de innovación, investigación y desarrollo es un sector fundamental donde tenemos las oportunidades para generar empleo. Entonces, los subsidios que son transferencias y que se le dan a la familia y a las empresas porque se le da a ambos y algunos de los de la familia son porque hay estructura oligopólica, tienen que ser revisados en ese conjunto. Yo no voy a decir voy a quitar esto y voy a poner esto. Eso es demagogia en política económica. Eso no se hace. Y es uno de los problemas que tenemos que se desconoce cómo se diseña la política económica. Es una de mis experticias, de mis especialidades y estoy llamando a un diseño de política económica participativa, a un diseño que apunta a desarrollo, a un diseño que apunta a una redistribución de riquezas, sí, a un diseño que apunte a tener una estructura sólida de base económica de carácter nacional. ¿Quién puede temerle eso? Ahí están los empresarios. A ver, doctora Maribel, hablando de esa estructura económica que usted plantea y en esta conversación usted ha mencionado el alto costo de la vida y ese alto costo de la vida puede tener diferentes soluciones desde la óptica que usted tenga a nivel filosófico y parte de lo que hemos hablado en este programa tiene que ver con el control de precios a los productos, por un lado, y por el otro lado tal vez un tope de ganancia para los empresarios. Si Maribel Gordón llega a la presidencia, Maribel Gordón ampliaría la gama de productos que tengan un control de precios, aplicaría un impuesto a la ganancia o un techo de ganancia para los empresarios? Fíjate, yo he sido clara, en este país se habla con ligereza y lo han hecho los gobiernos de control de precios. Un gobierno habló de control de precios de emergencia, colocó 28 productos, que fue 23 productos perdón y fue disminuyendo. Un ejemplo, la carne de res, el que estaba bajo control era la parte más reducida de la vaca. ¿Hay control de precios en esa magnitud? El control de precios no es una medida aislada, tiene que tener medidas complementarias y yo creo que ahí es donde están parte de los problemas. Aprobamos el año pasado en la mesa única de PENONOMES, 72 productos bajo control, los productos básicos, los productos necesarios. No se cumplió, se vino en un proceso de acaparamiento de productos de desabastecimiento de un son teore empresarial que no entiende que para hablar de productividad yo tengo que hablar de alimentación sana, que es la propuesta de Maribel Gordón. Alimento sano con precio justo y eso significa cambiar la relación entre consumidores y productores. Estamos hablando de una relación armónica, coordinada, directa. Significa acabar con la estructura distributiva y comercial que tiene un carácter oligopólico y significa aplicar una medida que se hace en los Estados Unidos, en algunos productos, en el caso de alimentos, en el caso de medicamentos. Hay que hablar de márgenes de ganancia. Yo creo que los empresarios tienen que entender eso. No son todos. El micro, pequeño y hasta mediano empresario no es el que se ve favorecido. Es el gran empresariado. Hay que conversar con ellos. Yo me he sentado con todos los gremios o con casi todos los gremios empresariales y hemos estado hablando de este mismo tema y vienen los llamados debates que ellos están promoviendo y he participado en los periodos anteriores. Yo no le temo al diálogo, al diálogo real. E incluso hemos planteado un diálogo directo. Hay que comprender que para que la economía funcione, yo no puedo seguir reduciendo el poder adquisitivo. Yo no puedo tener una población donde un millón de personas esté mal nutrido. donde de cada cuatro niños de cinco años uno esté en desnutrición. ¿A dónde estamos llamando a que vaya este país? Y a eso algunos le temen y dicen eso es comunismo. Entonces, para preservar la vida hay que estar en izquierdas? Esa es la pregunta. Entonces, yo le hago una consulta porque fíjese bien que usted habla de una vida saludable, habla de una dieta saludable. Lo ha mencionado en diferentes oportunidades en esta entrevista. y lo hemos conversado acá, doctora Maribel, sobre el porcentaje de población con sobrepeso, que eso al final es una carga para el Estado a nivel de salud y es porque no hay un sistema de prevención a esa obesidad que está presentando la población panameña por la mala alimentación. Si usted llega a la presidencia, doctora Maribel, ¿usted cree que es conveniente aumentar el impuesto a los productos altos de azúcar con alta cantidad de azúcar o alta cantidad de sodio de alguna u otra forma? Fíjate, ese es un instrumento de los varios instrumentos que podrían haber. No es el único. Aquí se dijo, bueno, en el tabaquismo y parece que funcionó. En el azúcar y parece que no funcionó. Hay varios instrumentos. Por eso yo digo, es un problema de diseño. todo diseño tiene acción, medida, instrumentos, variables y resultados. Entonces, no tiramos cosas a la ligera. Yo he hablado de alimentación sana. Para iniciar, un tema que para mí es fundamental, es construir una sola canasta básica de alimentos, la saludable. No es posible seguir hablando de canasta de hábitos de consumo. Entre menos ingresos usted tiene, consume menos y peor. No es posible hablar de canasta básica del precio más bajo. Ayer dicen que se disparó, se escapó el costo de la canasta básica que el MES tiene desde enero. No presenta el indicador que es la de hábitos y está por encima de los 340 balboas. Tenemos que construir la saludable. No es posible y no sé si alguien en el PAN vive fuera de la ciudad de Panamá y San Miguelito. Porque si vive fuera de la ciudad de Panamá y San Miguelito usted consume según la teoría y la propuesta que nos ha dado el gobierno en la medición de la canasta 10 productos menos. Su rendimiento, sus necesidades calóricas son menores. ¿Qué es, qué hay de científico en la evaluación y en esa propuesta que es la que ha estado imperando y nadie ha cuestionado? Nosotros venimos cuestionándolo desde el 2000 cuando entramos a la Comisión Nacional de Salario Mínimo en mi carácter de economista técnica. Exigimos que el MINSE tuviera. El año pasado lo logramos. El MINSE explicó la canasta básica alimentaria saludable. De eso se trata y por eso estoy proponiendo comida sana a precios justos. No estoy planteando eliminar los márgenes de ganancia de los sectores productores. Estamos hablando de una coordinación entre productor y consumidor donde el Estado tiene que jugar un papel importante. Malnutrido no significa solo obesidad porque allí los enteramos. Malnutrido es que usted no se alimenta adecuadamente y puede caer en obesidad o no. se ha disparado las personas con diabetes las personas hipertensas pero no se atienden las causas e insiste en ver efectos porque los efectos son los que dan réditos politiqueros. Maribel habla de las causas. Profesora antes de ir a la parte final de esta entrevista que usted nos ha conseguido hoy antes de llegar a que ya nos alcanza el tiempo una pregunta para mí también es clave escuchar la versión y la visión de Maribel Gordón sobre todo del área de trabajo de donde ella proviene la Universidad de Panamá la universidad que debe ser la más importante del país la universidad que debe estar provista de todo tipo de laboratorios y todo tipo de investigaciones en todas las áreas y a veces profesora y la quiero preguntar yo no sé si el Estado panameño está gastando en la Universidad de Panamá o si el Estado panameño está invirtiendo en la Universidad de Panamá cuál es la lectura y cuál es la visión de Maribel Gordón con respecto a la educación superior en general y a la Universidad de Panamá en particular el Estado no está invirtiendo en el área social yo creo que esa es una realidad en educación en salud en vivienda en recreación en cultura en ambiente en bienestar aquí lo que predomina es un concepto de gasto donde debe haber una funcionalidad lo que llaman los gastos operativos que mal que se atienden yo creo en la educación superior yo soy producto de la educación superior pública yo me gradué en la Universidad de Panamá en la Facultad de Economía es una universidad que ha sido trastocada yo creo en algunos temas la autonomía siempre hemos planteado la necesidad de una autonomía que incluya a los financieros a partir de que el Banco Mundial en 1992 dijo uno de los responsables de la pobreza en el país en la educación superior se cambió la ley la ley decía que el presupuesto de la Universidad de Panamá no podía ser inferior al del año anterior y se modificó y se dijo bueno solo para cumplir con el compromiso pero en términos de la cantidad de estudiantes que ingresa producto de una crisis profunda que están viviendo las capas medias y profesionales tenemos una población por encima de las capacidades de infraestructura y recursos que está en la Universidad de Panamá y yo creo que es uno de los temas que no se atiende que la Universidad cada año que se va a gestar el presupuesto camina al MEFO a la Asamblea Nacional pero que no hay una política sistemática de valorar este proceso yo creo en una educación superior como obligatoria para dar y brindar las oportunidades yo creo en una educación superior donde a usted Cabrera le gustó ser periodista tiene toda la necesidad y facultades para entrar en esa en esa facultad hoy nos venden una prueba de ingreso a la Universidad de Panamá una prueba psicológica que orienta pero al final le dice ¿sabes qué? el mercado no necesita periodistas caramba ¿cuál es el trastoque? hemos ido cerrando y mermando facultades y escuelas la Universidad de Panamá tiene una responsabilidad y su responsabilidad histórica ha sido ser conciencia crítica de la nación no lo está haciendo y lo digo con toda la autoridad yo ejerzo en la Universidad de Panamá en la Facultad de Economía soy catedrática yo creo que tenemos que cumplir nuestro rol nuestro papel yo formo economistas bueno cada uno de los docentes eso es lo que hacemos profesora llegamos a la parte final de esta entrevista como reitero nos ha conseguido en la mañana de hoy y en esta parte final le pido a Gonzalo que le explique esta parte final cómo la hacemos con todos los que hemos invitado y los que van a ser invitados que son candidatos a la presidencia de la República doctora Maribel estamos haciendo un cuadro comparativo con los candidatos presidenciales para que la gente pueda tener una visualización concreta directa precisa sobre algunos temas y cuál es la posición de los candidatos presidenciales sobre algunos temas importantes de llegar a la presidencia ya usted muchos de esos temas los ha desarrollado en esta conversación así que por favor le pido aunque usted que a usted no le gusta que responda con sí o no doctora Maribel Gordón y entendiendo lo que significa ¿no? entendiendo lo que significa doctora Maribel Gordón reforma fiscal o tributaria entendiendo lo que significa una reforma fiscal que no o tributaria que no necesariamente es aumentar ITMS reforma fiscal o tributaria ¿sí o no? Mira antes de voy a responder he analizado y he visto las entrevistas discúlpame me gusta ser docente técnicamente la entrevista está mal formulada y yo creo que eso es importante que la población lo conozca porque las preguntas se estructuran con una metodología que permita efectivamente las comparaciones y te digo hay una pregunta que ya sé que me vas a formular te la voy a contestar pero que cuando yo pongo el O es porque tengo opción pero se pone un O pobreza o desigualdad soy economista y soy docente mal formulada a ver entonces bajo esas condizaciones te puedo responder por eso por eso por eso le digo a ver pero haciendo la observación de los errores técnicos para usted para usted es un error técnico y lo respeto no coincide para mí para la la valoración técnica hay una guía técnica para elaborar pero por supuesto preguntas y también entendería yo que los candidatos más allá de los argumentos que puedan tener que tenemos tendremos tiempo para escucharlos piensan de alguna u otra forma entonces en ese caso usted puede decir reforma fiscal o tributaria sí o no es simplemente eso los fiscales presupuestarios y tributarios si me está preguntando en el orden tributario tengo que pasar de lo regresivo a lo progresivo entonces sí sí perfecto aumento de la edad de jubilación como uno de las soluciones perfecto no muy bien desde el ejecutivo si usted llega a hacer llega a la presidencia promover el matrimonio igualitario tiene que haber una discusión nacional yo soy una persona que creo en derechos sí entonces no estoy diciendo que sí tiene que haber una discusión nacional claro pero ahí ahí viene el punto y creo que hay que explicar eso usted siendo presidenta y desde desde el ejecutivo usted puede promover como política el matrimonio igualitario la pregunta es usted como presidenta como facultad del ejecutivo promovería el matrimonio igualitario cuando tengo que explicar la pregunta es porque está mal formulada no voy a responder porque no me parece correcta la forma de haberse preguntado perfecto eliminar el vale digital doctora Maribel ya respondí que depende de una estructura de revisión de por qué tenemos que tener transferencias no lo eliminaría no perfecto doctora Maribel a favor o en contra del contrato minero en contra y si ha sido clara perfecto doctora Maribel asamblea constituyente estaría de acuerdo hemos hablado constituyente originaria perfecto originaria aquí usted priorizaría priorizaría combatir primero combatir la pobreza o priorizaría combatir la desigualdad yo soy economista eso está mal formulado la desiguald la pobreza la desiguald la pobreza es un resultado que genera desigualdad te voy a hablar de la desigualdad porque es más amplio pero no es o uno o otro está muy mal formulada la pregunta entonces voy a desigualdad porque es más amplio solo por ese criterio entonces entonces le pregunto le pregunto doctora rápidamente por qué María Mazzucato María Mazzucato plantea que los gobiernos tienen que trasladar primero la desigualdad para luego atacar la pobreza porque los grandes pensadores economistas de la actualidad que por cierto no son de derecha son más progresistas plantean que primero se tiene que atacar la desigualdad no es un tema que la pregunta está mal planteada es que siempre los pensadores económicos de la actualidad han dicho siempre los gobiernos han pensado en la pobreza pero hay que atacar la desigualdad primero porque es un concepto más amplio no es que es una opción frente a la pobreza utilizártelo no es una opción y te acabo de responder desigualdad porque es un concepto integral perfecto doctora María Mazzucato perfecto doctora María Mazzucato bueno esta pregunta es obvia la respuesta pero usted puede obvia no pues no izquierda centro derecha pero a lo mejor su izquierda puede ser progresista puede ser una izquierda moderada izquierda centro derecha hay que ver que es eso de centro y si existe como categoría creo en cambio y en satisfacer necesidades y ustedes lo plantean como izquierda 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 entonces tendría que preguntarle a la mayoría de candidatos de la Maribel que centro porque la mayoría exactamente el problema que para no definirse porque su propuesta no es propuesta dicen yo no estoy ni aquí ni allá para mantener a los dos hay que ser claro el centro como categoría no existe siempre es interesante debatir profesor con la doctora Maribel siempre y muy satisfecha mucha gente en el whatsapp con la respuesta la respuesta de hoy de nuestra invitada dice la profesora que el centro no existe pero fíjese que el centro ha desaparecido en Chile ha desaparecido en Colombia ha desaparecido en Brasil y fíjese las crisis en las que están sumidos todos esos países donde el centro ha desaparecido le digo lo que le digo a mis estudiantes lo ecléctico no existe no es que tomo esto bueno de un modelo y esto bueno de otro modelo su base ideológica es una y entran en contradicción no estoy de acuerdo con eso porque existe el estado promotor existe el estado interventor y existe el estado policía cuidado con eso el estado siempre interviene en un estado más chico no significa un estado más débil profesora en eso usted a mí no me va a convencer porque yo estoy de acuerdo con usted en eso el estado si existe y el estado si interviene yo si creo en eso con cuánta intensidad con menos intensidad esa es otra discusión pero a mí créanme que en eso yo estoy matriculado yo si creo en que el estado existe y el estado hay momentos de la vida del estado donde el estado tiene que hacerse sentir y hacerse valer y finalmente les tengo que hacer un comentario casi que obligado por las circunstancias y con esto me despido y terminamos si me llama la atención el planteamiento y categóricamente Maribel Gordon a la pregunta el contrato dijo no de salida como lo ha dicho también nuestro amigo Saúl cuando lo hemos traído acá y demás y esta es la parte que yo nunca les voy a terminar de entender no a Maribel Gordon sino en el caso de dirigentes sindicales los dirigentes sindicales su razón de ser es la defensa de la reivindicación de los trabajadores y luego de eso la defensa de la fuente de empleo o sea que el trabajador tenga trabajo porque sindicato con gente desempleada no es sindicato y yo no entiendo en este punto no lo entiendo o sea apostar a que voten a 7000 panameños y a 40.000 de los otros empleos indirectos que se generan no lo entiendo no con eso estoy diciendo estoy de acuerdo con el contrato ni que estoy de acuerdo con la minería pero no entiendo el planteamiento de la izquierda panameña es decir tiren a la calle a esa gente y después vamos a ver que hacemos con esto no nos hemos planteado eso no pero es subyacen un estado y gobiernos irresponsables desde el que firmó el convenio hasta la fecha donde se ha actuado inconstitucionalmente el estado tiene que prever las condiciones hasta que se logre establecer en otros parámetros a esa población trabajadora lo que no puede ser es que un contrato leonino inconstitucional prevalezca yo estoy por la vida digna la minería a cielo abierto en un país como el nuestro atenta genera daño a los trabajadores pero díganlo entonces ustedes cierren esto y que estos trabajadores trabajen para su casa dominante como quedan los trabajadores que trabajan en las mineras pero díganlo pero digan que las consecuencias de eso va a generar desempleo no creo en eso porque va a generar desempleo el estado tiene que su responsabilidad va a generar desempleo el estado tiene ninguna responsabilidad que llamamos costo de oportunidad que se pueden generar en esa provincia por amor a los silvicultura no, 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 no olvídese de esa historia genera más empleo pero la cantidad de empleo que registran no son ciertos evidentemente usted nunca ha ido por el proyecto de mina evidentemente nunca yo soy de Perón si usted habría ido si usted habría ido usted me hablaría de las condiciones que estaban esos pueblos antes del proyecto esos pueblos estaban abandonados todos incluyendo Coclesito y ahora fueron desplazados la mayoría todos estaban tirados y ustedes por allí no pasaban y ustedes por allí no pasaban entonces ahora los grandes tractores porque hay una población que tiene incluso impedimentos para pasar en determinadas áreas porque es un área industrial y por ahí no se puede estar pasando alegremente por amor a Dios profesora usted es demasiado inteligente yo soy inteligente pero además soy realista yo he vivido allá he ido una de mis he ido no lo creo ah caramba usted me dice que sí yo le creo yo le digo que sí usted me dice que no 833 profesora muchas gracias siempre un gusto hablarla y siempre un gusto saludarla hasta luego gracias por la invitación y éxitos gracias hasta luego 833 minutos de la mañana tenemos que irnos a un cambio ¿qué le pasa Merisa? tenemos que irnos a un cambio y nos extendimos esta es la candidata con la que más hemos hablado y todavía se quedaron muchas preguntas un montón de preguntas aquí hay una gente que está así de cabeza la voy a invitar de nuevo profesora ahí estaré ahí estaré vamos al cambio y regresamos hasta luego hasta luego suerte profesora estás escuchando Panamá en directo pronto regresamos ya tú la conoces Pulitzer se inventó el periodismo investigativo el hombre es el que sabe cómo es la jugada entonces Pulitzer un cambio aón eso te kor sabor al ter